Hoy iniciamos una etapa en nuestras vidas, guiándonos por el camino del saber, para poder preparar a la futura generación y convertirlos en líderes del mañana. Pero recordando que estamos aquí para aprender, tanto estudiantes como padres y maestros, y así dando oportunidad a nuevos conocimientos. Ciertamente este año nos traen nuevos desafíos, los cuales no serán fáciles. No obstante eso, es seguro que podremos enfrentarnos con la convicción de alcanzar cada una de nuestras metas. Debemos adaptar nuestro trabajo a las nuevas bases curriculares, fortalecer el proyecto de mejoramiento educativo, mejorar la comunicación entre el personal educativo y el estudiantado, como también plantear nuestra misión, visión y valores como centro educativo. Por lo tanto, hemos pretendido en esta administración, desde el primer día, avanzar a los mejores resultados posibles, desde un compromiso de la comunidad educativa en su conjunto, y por lo tanto, fortalecer las responsabilidades colectivas e individuales. Al mismo tiempo, contamos con ustedes como familia, para poder hacer todo esto posible, paso a paso, ya que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. En unos minutos va a llegar nuestro director distrital, querido Magister, a nombre de toda la comunidad educativa febrerina, con respeto y correspondencia, decimos gracias a usted y a quienes le apoyaron para la construcción del aula. Como sabemos, estimados padres de familia, el día de hoy ya estamos con el aula que el distrito nos ha apoyado, está el aula ya terminada. Esto agradecemos públicamente a nuestro director distrital y también a las autoridades que han hecho posible esto, ¿sí? Asimismo, quiero invitar a que la escuela tiene cupos disponibles desde primero de básica hasta décimo de básica. Quedan cordialmente invitados para que ingresen a nuestra institución, ¿sí? Y los padres de familia que necesiten un cupo para iniciar dos, por favor pueden acercarse para tomar los datos correspondientes y poder ayudar y abrir un nuevo Inicial 2 que estamos queriendo realizar este año lectivo. Muchísimas gracias y bienvenidos. Que el día de hoy, 2 de septiembre, que iniciamos este nuevo año lectivo, sea un año de éxitos, un año donde ustedes vengan con toda esa alegría, con toda esa motivación, como les veo a ustedes niños.